Muy buenas, ¿qué tal estás? Bueno, seguro que estás bien. Y más ahora que le has dado al Play a este podcast y vas a pasar un rato entretenido, no me cabe la menor duda. Porque cierto es que vamos rotando en World Media Podcast, en los diferentes formatos que te voy ofreciendo de contenidos. Vamos saltando del cine a la música, a la seguridad en el mar y también a los podcasts del Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología. Y hoy, concretamente, te traigo un podcast de lo más interesante. Porque estoy seguro de que desconoces que en Canarias tenemos uno de los lugares del mundo con mayor diversidad de cetáceos. Sí, así es. Y en esta ocasión va a ser Antonio Fernández, veterinario y catedrático de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, quien nos explique cómo es la vida marina en Canarias y los cetáceos que nadan en nuestras costas. Así que espero que me acompañes en este viaje para conocer esa gran cantidad de especies que rodean las aguas canarias y que convierten a este archipiélago en uno de los lugares del mundo con unas peculiares características oceanográficas. Antonio Fernández es veterinario, catedrático de veterinaria de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, también director del Instituto de Sanidad Animal y Seguridad Alimentaria de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y reconocido experto mundial en la salud de los cetáceos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, muy bien. Muchas gracias por invitarme. Gracias por estar en el Museo Helder para hablar de los cetáceos en Canarias, para conocer un poco más en profundidad estos animales y también la labor de los veterinarios, pero para adentrarnos en las aguas que rodean Canarias, ¿cuáles son los cetáceos más comunes? Tenemos por una parte odontocetos, que son los cetáceos con dientes, y los misticetos, las ballenas, ¿no? Porque al fin y al cabo es una diferencia que hay que hacer y que, bueno, el público general a veces pues no lo tiene tan claro, ¿no? O sea, hablamos de ballenas o de delfines, pues bien, pues, mis cetáceos, las ballenas esas, que están de ese tamaño tan espectacular, y luego tenemos pues los delfines, dentro de los cuales incluso entran algunos también muy grandes, como son los cachalotes o como son las orcas, ¿no? Que son pues quizá los más mediáticos. Pero bueno, alrededor de Canarias están identificadas de una u otra forma unas 30 especies, ¿no? Y es uno de los lugares del mundo donde con mucha probabilidad, una altísima probabilidad salir al mar es encontrarse con estos animales, con estos, pues bueno, residentes o transeúntes, que bueno, que incluso mucho antes de que ninguno de los que estamos por aquí y de nuestros antecesores estuvieran, pues ellos ya estaban, ¿no? Yo no sé si, bueno, los canarios en estas islas, pues bueno, yo creo que deberíamos trasladarles si algún día llegamos a podernos comunicar con ellos, ¿no? Que en eso hay también mucha investigación. Seguramente igual pues descubramos que cuál era el nombre de los habitantes de este entorno, ¿no? Pero desde un punto de vista marino y desde una historia pues mucho más larga. ¿Por qué existe esa posibilidad de poder comunicarnos con algunos de estos animales? Pues la realidad es que hay mucha investigación ya desde hace muchos años en un intento de entender sobre todo cómo se comunican ellos, ¿no? O sea, porque dentro de los cetáceos y particularmente dentro de estos odontocetos, pues bueno, se conoce y se reconoce pues un sistema que se denomina de biosonar que es pues a través del sonido ellos pues se pueden comunicar e incluso se pueden alimentar, bueno, incluso reconociendo las piezas de las cuales se alimentan pues por un sistema pues acústico, ¿no? Emiten una señal acústica que rebota y luego la recogen y la transforman también en una imagen. Y de esta forma pues bueno, pues saben dónde están y saben cómo atraparlos para poderse alimentar. Por tanto, ese biosonar es crítico para actividades vitales de cualquier organismo pero particularmente de ellos, ¿no? O sea, cómo es pues la comunicación, cómo es la alimentación, incluso para poderse reproducir hay que comunicarse, ¿no? Bueno, hemos hablado de los más comunes, ¿no? Delfines, ballenas, pero ¿existe alguna especie que sea poco común cerca de un archipiélago como este? En realidad nosotros vamos, y casi los clasificamos más, por cuáles sentimos que son más las joyas de la corona, ¿no? En Canarias. Las joyas de la corona en Canarias son particularmente y por tamaño los cachalotes, ¿no? De ahí pues bueno que esa preocupación tan grande que existe hoy pues especialmente pues en el problema de las colisiones con los barcos y las colisiones con estos animales que tardan mucho pues bueno en llegar a una edad madura para poderse reproducir. Por tanto, el perder una de estos ejemplares que seguro que entre ellos tendrán nombres y apellidos, ¿no? Pues lleva a un efecto sobre la población, ¿no? Ahí están los cachalotes que son un poco la joya de la corona incluso aquí entre Gran Canaria y Tenerife, ¿no? Y también en el resto de islas porque en realidad están en el resto también las aguas alrededor de las islas. Pero bueno, ahí como es donde tenemos uno de los principales problemas, pues... Y por otra parte una de las joyas de la corona también son los escalderones, ¿no? La población de calderones que existe entre el sur de Tenerife y La Gomera en esas aguas que en estos momentos, pues bueno, también en ellas se centra uno de los principales problemas de los cuales hay que ocuparse también que es sobre todo pues el trasiego de embarcaciones, el avistamiento de estos calderones y sobre todo el impacto o la actividad que tiene pues toda esa actividad humana sobre pues estas poblaciones que al fin y al cabo es un patrimonio y es un patrimonio natural y como empecé esta conversación pues un patrimonio natural de Canarias, ¿no? ¿Y por qué en Canarias se pueden observar tan cerca de la costa estos animales? Pues la condición insular y esa condición que en este momento pues es tan popular a nivel mundial el ser volcanes, ¿no? Esas son islas volcánicas que ofrecen unas características, bueno, de tanto desde el punto de vista geológico y de sus particularidades luego oceanográficas, ¿no? Al fin y al cabo yo que tengo que ser muy sencillo, puesto que no soy un especialista en ese apartado, pues para mí creo que las condiciones esas de islas volcánicas con unas características oceanográficas pues tan ricas dan a Canarias un lugar pues casi como, por poner un símil, un lugar tan idílico como el que nos ofrece pues bueno el clima, ¿no? Las playas, etcétera, etcétera, de forma que yo siempre digo que bueno que igual que nos visitan tantos millones de turistas, bueno había yo creo que turistas que conocían de las virtudes y particularmente incluso de esos grandes restaurantes que hay en esa zona porque yo estoy convencido de que para que existan estos animales ahí debe haber unos restaurantes de 5 y 6 estrellas, ¿no? Y particularmente para que no se vayan, dado la actividad humana sobre esa zona pues yo creo que, bueno, esas características eran conocidas hace muchísimos años por otros turistas que algunos incluso se quedan, ¿no? De ahí que digamos siempre que hay poblaciones residentes y poblaciones transeúntes, ¿no? Esos restaurantes a los que se pueden acercar estos cetáceos hace que también se acerquen otras especies piscifactorías, por ejemplo, marinas, lugares donde vemos jaulas, que hay animales, ¿no? En alta mar, ¿esto puede atraer a otras especies o atrae a estas especies en concreto? Hombre, yo creo que la parte que se está desarrollando y la que está un poco más desarrollada está cerca de costa, ¿no? Y la gran mayoría de estos animales están pues un poco más alejados pero sin duda ellos también se acercan porque además son bastante listos, ¿no? O sea, se acercan también a las piscifactorías y a veces hasta para alimentarse hay incluso imágenes en las que entran y salen igual que otras especies también se acercan, ¿no? Lo que sí en este momento uno de los desarrollos que existe y que se está planteando como es, bueno, esa alternativa a las pesquerías a través de la acuicultura, bueno, en Canarias ya hay unos planes, ¿no? De futuro y particularmente pues están en determinadas zonas que yo me imagino que los expertos las habrán estudiado también para compatibilizar y hacer, pues bueno, pues que sea un desarrollo sostenible con respecto tanto a la parte costera donde hay desarrollos, pues bueno donde hay desarrollos socioeconómicos y de los cuales las islas también viven como en el contexto, pues bueno, de las áreas marinas, ¿no? Yo creo que ahí se están haciendo bastantes trabajos con una visión de futuro para una planificación que lo que sí, pues espera, pues sobre todo las sociedades que sea una planificación para desarrollos realmente sostenibles, ¿no? O sea, que nos permitan dejar, pues unas áreas tanto terrestres, marinas como integradas terrestres y marinas pues con un desarrollo que permita a los que vengan de detrás pues también, pues sentirse al menos, sentir al menos que no le hemos deteriorado aún más, pues todas esas zonas, ¿no? Como veterinario, Antonio Fernández, ¿le preocupa que estos animales estén tan cerca de la costa porque pueden peligrar sus vidas como antes mencionaba con, por ejemplo, el que una embarcación pueda golpear a alguno de ellos? ¿Existe algún otro peligro para estos animales también? Bueno, en realidad, la parte del desarrollo, del impacto humano en el mar y en el océano, donde se pensaba, ¿no? Si los que ya tenemos algunos años cuando ya Gusto explicaba e incluso iba a manifestar el silencio de los océanos, ¿no? Yo creo que eso hoy pues estaría espantado, ¿no? De ver que el silencio pues ha desaparecido, ¿no? Fundamentalmente porque la comunicación por el mar, pues, bueno, conlleva, pues, sonido y conlleva una contaminación y conlleva una contaminación acústica, con lo cual esa contaminación también afecta a la vida de esos residentes y de esos transeúntes. Al fin y al cabo, esa es una contaminación de tipo acústico, igual que la contaminación química, de vertidos, etcétera, etcétera. Y por otra parte, y de forma a veces conjunta, está todo el tema del tráfico marítimo, ¿no? O sea, que ahí es donde, pues, se llegan a producir esas colisiones con grandes cetáceos fundamentalmente y con el impacto que puede tener sobre las poblaciones, ¿no? Que son poblaciones más reducidas y donde el perder individuos tiene un mayor impacto desde el punto de vista familiar, ¿no? Y del futuro de esas poblaciones. El acercamiento de algunas especies, pues, bueno, siempre ha sido así y, bueno, lo hemos comprobado, ¿no? En la época del confinamiento COVID, pues, la gente más joven, incluso yo, que ya no soy tan joven, estaban asombrados de que había hasta puertos donde entraban los delfines, ¿no? Y donde entraban, pues, cetáceos y donde veían, pues, bueno, animales que, pues, no habían visto nunca en su vida, incluso cuando se fijaban en el mar, ¿no? Que yo creo que las islas han empezado a fijarse en el mar más hace poco que hace mucho tiempo, ¿no? Como ves, desde el momento que quitamos actividad del medio, pues, lo único que ha ocurrido, y eso lo pueden contar los más mayores, es que ellos han vuelto al sitio donde estaban. Y los más mayores decían, no, 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 nosotros, pues, nosotros solo veíamos como normal. Pero, bueno, ahora hay, pues, bueno, hay una actividad humana importante, hay puertos, hay barcos, hay hoteles, hay, pues, gente, hay motos de agua, y, bueno, que al fin y al cabo, también hay que tener en cuenta que eso ha sido un desarrollo de tipo económico y social que también es verdad que es el que le ha dado también, pues, niveles de bienestar, pues, a la sociedad canaria, ¿no? Entonces, bueno, evidentemente, pues, esto es lo que nos ha hecho es un poco seguir reflexionando sobre cuáles son los niveles a los cuales se puede llegar en los desarrollos, pues, de este tipo, ¿no? Y siempre teniendo referencia, pues, lo que a veces no hacemos es preguntarle a los mayores cómo era esto antes, ¿no? ¿Qué recuerdos también, Jacques Cousteau, si no me equivoco, era el Calypso, ¿no? Sí, sí, la embarcación, sí, sí. La que siempre... En los veterinarios no teníamos muchas referencias sobre eso. Yo creo que, al fin y al cabo, los desarrollos y el haber entrado en lo que verdaderamente es los trabajos multidisciplinares y, fundamentalmente, en las competencias profesionales de los veterinarios, ¿no? De lo que es la salud y el bienestar y poniendo el foco, en este caso, en los animales marinos y, concretamente, pues, en los cetáceos que es un poco de lo que vamos hoy, ¿no? Pues, bueno, ahí hemos entrado también en conocer incluso quiénes son los referentes históricos porque, al fin y al cabo, muchas veces estamos reinventando la rueda e ir reinventando a los referentes históricos, ¿no? Cuando yo creo que merece recordar que la historia siempre se ha escrito con H. Entonces, ¿es cierto que la... o una de las mayores amenazas de los cetáceos sin duda es el ser humano? Está claro. Que la actividad, la actividad del ser humano pues es la que nos ha llevado a un impacto que, en algunos casos, es directo como es la mortalidad directa como puede ser, por ejemplo, la interacción con pesca, ¿no? La interacción con pesca o las pequerías hoy siguen siendo, pues, por la actividad en la cual, pues, mueren más cetáceos particularmente delfines directamente. Esta captura accidental que, bueno, que se sigue produciendo y sobre la cual también hay una preocupación y ocupación científica, ¿no? Puesto que la pesca es un sector primario donde realmente también es importante porque además nosotros vivimos y comemos también de él. Igual no tanto en esta zona pero en otra zona. Y ahí se está trabajando para intentar mitigar que es la palabra que a mí me gusta o el verbo que me gusta utilizar puesto que son, en muchos casos, son también accidentes, ¿no? Y mitigar significa intentar evitar, ¿no? Que haya ese número de accidentes. Yo siempre pongo el mismo ejemplo y lo pongo ahora que en el tema de las colisiones otra actividad que conlleva, pues, bueno, accidentes y particularmente con grandes cetáceos. Siempre recuerdo que hay islas, por ejemplo, en mi isla donde yo nací, que en La Palma, ¿no? En Santa Cruz de La Palma yo viví durante muchísimos años que no había semáforos, ¿no? Y entiendo que se pusieron los semáforos pues para dejar pasar a unas personas y que los automóviles fuesen, pues, un poco más despacio y que se detuvieran para permitir el paso. Entonces, yo igual no lo veré, pero yo estoy convencido de que la tecnología en el siglo XXI avanzará mucho también en aquellos espacios donde se producen, pues, estos accidentes y el mar, pues, seguro será uno de los que se habrá que implementar las tecnologías para mitigar esos accidentes. Ese es otro tipo de actividad. La contaminación acústica y aquí, pues, vamos a mencionar un éxito en Canarias como fue la prohibición de utilizar zónares antisubmarinos. Para evitar el varamiento masivo de sifios y que tiene su origen y su punto de partida y, como yo digo siempre, el punto cero de la protección de los sifios Fuerteventura, donde se celebraban maniobras militares con zónares, pues, bueno, los trabajos científicos pues dieron lugar a una moratoria y a una prohibición desde el año 2004, ¿no? Otra de las actividades humanas sobre estos animales que no solo se ha mitigado sino se ha llegado al punto de que desde el 2004 hasta el día de hoy no ha habido de nuevo varamiento masivo ni mortalidad masiva de sifios particularmente en zonas donde hay muchos sifios como, por ejemplo, la Fuerteventura, Lanzarote que son zonas donde se celebraban maniobras militares. O sea, que estaba 100% comprobado a través de la ciencia que eso ocurría por ese motivo y que gracias a que se comprobó dejó de ocurrir. Sí, realmente en el año 2002 ahora hacemos 20 años y bueno, como el instituto y como, por recordar ahora que nosotros no sabíamos bien como veterinarios ni patólogos veterinarios al fin y al cabo nosotros somos forenses veterinarios lo que realmente eran los sifios, ¿no? O sea, y que hay de la familia Sifidae pues hay más especies y lo que eran los sifios de Cuvier que eran los más implicados en estas mortalidades en Fuerteventura y bueno, y ahí cuando nos llamaron para investigar esta mortalidad, ¿no? que fue la en el septiembre del año 2002 bueno, pues ahí comenzó una historia que, bueno que también nos puso en el mapa como veterinarios como patólogos como facultad de veterinaria en Canarias y en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria en realidad científicamente los trabajos que fueron publicados y además muy debatidos muy controvertidos como es la ciencia pues bueno, dio lugar a que esos datos científicos permitieran desde el Parlamento Europeo desde el Parlamento Español y desde los acuerdos con el gobierno de Canarias establecer una moratoria desde el año 2004 que aún dura y sobre la que, bueno nos sentimos también partícipes igual que toda la sociedad canaria ¿no? y particularmente desde Fuerteventura que yo siempre la quiero recordar como un punto de partida y además referenciarla en la historia ¿no? porque a veces pues bueno la historia va tomando de roteros pero bueno mientras estemos y la memoria nos dé volveremos a recordarla como el punto de partida De entre esas amenazas de las que hablábamos también el cambio climático está provocando ¿no? en los cetáceos problemas pero ¿qué problemas puede estar provocando y qué puede provocar de cara al futuro? en lo que yo he aprendido y con las evidencias que yo también tengo o tenemos desde el punto de vista de la salud pues ha ido modificando también incluso pues bueno los nichos donde se por una razón sobre todo de igual de subida de la temperatura se van moviendo distintas especies a nichos de alimentación donde se van a encontrar distintas especies de cetáceos por ejemplo ¿no? y hay enfermedades que están en una determinada zona geográfica pero si un enfermo se mueve a otra zona pues evidentemente lo va a infectar yo creo que en esto y lo voy a utilizar así creo que es un buen ejemplo porque todo el mundo entiende lo que ha pasado con el COVID ¿no? como el mundo globalizado donde hoy las fronteras no hay fronteras donde hoy en un avión nos podemos dar la vuelta al mundo casi si no un 24 horas en poco más pues nos podemos llevar un patógeno como puede ser un virus de aquí a los tres aeropuertos donde vamos a hacer escala pues lo mismo ocurre si al final se esfuerza por una razón de que las especies de las cuales unos cetáceos se alimentan desaparecen también por razones o de contaminación o de muerte o del cambio de temperatura o de las características biológicas ecológicas o sanográficas pues al final los animales van migran como ocurre en la población humana buscan situaciones donde poder vivir mejor donde realmente buscar un futuro para su familia ¿no? y ahí se entra en otro conflicto en el conflicto con otras especies en las infecciones con otras especies o incluso cuando algunos de esos alimentos también se movilizan ¿por qué? por razones de temperatura o porque hoy la comunicación están a lo largo de todos los océanos pues están bien sin frontera un barco una plataforma que puede venir del sur de África o puede venir de Sudamérica o Centroamérica se pone aquí en una serie de días y pueden venir microalgas o algas que luego aquí pues se implantan se desarrollan estas microalgas por razones de temperatura o porque encuentran un nicho donde se puede reproducir son luego fuente de alimentación de peces y estos peces son fuente de alimentación de los cetáceos y ese caso lo tenemos pronto saldrá publicado por la mortalidad de cetáceos por una intoxicación de una toxina que está en una microalga que en ningún caso han existido referencias previas de mortalidad y ahora las tenemos igual o la ha habido igual que las hay de forma muy frecuente en el Golfo de México por tanto en los cambios que se están produciendo pues también están llevando consecuencias incluso en los cetáceos porque la presencia de microalgas sobre todo se hizo muy presente creo recordar no sé si fue 2017 o 2018 cuando vimos que prácticamente en las costas canarias había gran presencia de microalgas que entiendo que también para los veterinarios fue un problema el ver que a lo mejor todos esos animales podían sufrir intoxicaciones como bien acaba de relatar esas fechas que tú indicas pues hubo bloom algales hubo una cierta controversia que claramente los científicos lo tenían claro no así pues igual las noticias que salían eran bloom algales y evidentemente hay algas que son tóxicas hay algas que producen productos que pueden pues causar problemas de salud tanto tanto a los animales como a la humana y ahí de nuevo volvemos a la salud de en este caso humana que son los productos de origen animal y particularmente de origen de animal marino como son los peces que no hemos estado alimentando siempre y no seguimos alimentando de ellos pues también ahí existe la opción de determinadas microalgas de las cuales se alimentan determinados pescados se bioacumulen y nosotros cuando nos alimentamos de ellas pues nos intoxiquemos y ahí nuestro instituto en el ámbito de la seguridad alimentaria hace una labor excelente conjuntamente o bajo la dirección o la de la consejería de agricultura concretamente la dirección general de pesca pues nos tiene asignada el control de una de esas bioalgas perdón de esas biotoxinas en peces que es la la ciguatoxina y todos los peces con un determinado tamaño eso existe un protocolo pues pasan muestras por ese control son negativas los peces van al mercado al consumo humano y también ahí pues realmente estamos muy orgullosos de que en los últimos más de 10 años que llevamos de control no ha existido un caso clínico de derivado del el pase por ese control o sea que es un control muy muy efectivo desde el punto de vista de la seguridad alimentaria y que se están implementando constantemente fundamentalmente por los cambios que se están produciendo en algunos casos relacionados también con el cambio climático o como yo prefiero denominarlo cambio global pero entonces si queda claro que el que los cetáceos estén en contacto con otros animales con otros mamíferos puede generar que haya enfermedades que se trasladan de unos a otros pero pueden crear nuevas enfermedades es un tema tan interesante creo que COVID ha mostrado lo que en este momento pues bueno ya desde hace tiempo los veterinarios y particularmente bueno la gente de de ciencias de la salud ¿no? pero yo voy a centrarme en la parte veterinaria y nuestro instituto concretamente que cumple 20 años ahora se inició también con una crisis alimentaria con la crisis de las vacas locas entonces generamos un instituto de sanidad salud y seguridad alimentaria al fin y al cabo lo que es un instituto de salud animal y de salud humana y de salud ambiental porque al fin y al cabo todas tus preguntas relacionadas con el cambio climático y el cambio global hay una base de salud ambiental porque el ecosistema es nuestro hogar si nosotros deterioramos el ecosistema deterioramos la salud ambiental va a tener un efecto sobre la salud animal y sobre la salud humana al fin y al cabo es un circuito y es una interacción que hoy se denomina One Health una sola salud ese es el concepto que sin querer y prácticamente sin darnos cuenta ya lo teníamos incluido y nace como parte también de nuestro instituto del instituto sanidad animal y seguridad alimentaria y si nos vamos a lo que hemos hablado hoy de la sanidad animal y seguridad alimentaria claramente hay un componente de sanidad ambiental de la salud del ecosistema o sea de la salud del hogar de estos animales que como hemos comentado en el caso de las biotoxinas o incluso en algunas otras enfermedades pues está muy claro e incluso voy a más hemos detectado incluso resistencia antibiótica en bacterias en mamíferos marinos o sea en cetáceos derivadas probablemente de los vertidos y de la entrada en la cadena alimentaria de estos antibióticos de estos residuos o sea de lo que en general se puede denominar como una contaminación de tipo químico ¿no? y en el cual pues también hay otros científicos incluso institutos pues que están haciendo una muy buena labor particularmente tanto desde la Universidad de Las Palmas como de la Universidad de La Laguna y otros organismos públicos de investigación resumiendo has visto como hemos llegado al punto de encuentro de lo que es la salud animal básicamente vamos a ponerla en primer lugar porque es un veterinario el que está hablando es la salud humana y la salud ambiental ¿no? le podemos ir dando todas las vueltas que quiera pero hay una intersección absoluta y es hoy el concepto de una salud One Health y que en la actualidad lo estamos viviendo y uno de los principales ejemplos o el mejor ejemplo es COVID ¿no? de dónde viene el coronavirus ¿no? y no es la primera vez en el 70% de las enfermedades emergentes y particularmente en humanas son derivadas de patógenos que tienen su origen en los animales y el hecho de que hayan llegado al humano muchas veces tiene unos condicionamientos de la presión de la actividad humana sobre el ecosistema donde viven esos animales es de nuevo un buen ejemplo para una reflexión integral o integrada de la salud animal de la salud humana y de la salud ambiental desde el punto de vista en el planeta que vivimos ¿no? sin duda se entiende que una salud afecta a la otra y por lo que hayamos hecho en algo ¿no? como en el mundo animal o ambiental también nos puede afectar la propia salud de los humanos con lo cual está todo encadenado totalmente interaccionado totalmente interaccionado yo creo que ese es un concepto que yo creo que todos lo teníamos lo que pasa que bueno lo vamos ordenando poco a poco y luego pues cada uno tiene su especialidad cada uno pues bueno es como cuando nos explicaban esta es la asignatura más importante ¿no? cuando tenemos 40 asignaturas ¿no? pero yo creo que en eso yo como en el organismo como intento explicarle a mis estudiantes cuando hacen una autopsia ¿no? ¿qué es lo que tenemos que mirar? lo tenemos que mirar todo ¿por qué? porque todos los órganos son importantes o sea por tanto hay que mirarlo bien todo ¿para qué? cuando veamos qué es lo que está mal luego si es verdad que en la interpretación podemos llegar a diferenciar sobre la base de órganos vitales e importantes por ejemplo siempre digo pues el cerebro es un órgano vital el corazón es un órgano vital el hígado el riñón o sea luego así los podemos estratificar pero desde el punto de vista de la investigación cuando vamos a intentar contestar de qué se ha muerto este animal hay que investigarlos todos ¿no? porque todos son importantes y todos están comunicados en uno de nuevo pues la referencia a esta interacción de estas tres saludes en una ¿y qué sienten sus estudiantes ahora ya incidiendo en su etapa como veterinario cuando tienen que hacer una autopsia? ¿cuál es la reacción? bueno pues mira yo precisamente ya soy un un profesor de los senior ¿no? de mi facultad de veterinaria y y me he pasado a primer curso para para recibir a esos estudiantes que bueno fundamentalmente son 90% mujeres 10% hombres en mi época era completamente al revés además con un componente de entender los animales desde el punto de vista del bienestar importante con un corazón que lo tenemos que reubicar ¿no? porque vienen con el corazón casi en la cabeza ¿no? y hay que enseñarle precisamente en esa autopsia le enseñamos que el corazón está en la cavidad torácica y no ocupa el lugar del cerebro porque al final ellos van a ser profesionales técnicos y científicos que van a tener que determinar incluso firmarios o informes que pueden terminar pues en un juez o en un cargo que tiene capacidad de decisión por tanto deben abordar el tema de la salud y el bienestar desde el punto de vista profesional por tanto hay que ubicar bien el corazón ubicar bien la cabeza ¿no? y en ese sentido pues bueno los vamos integrando en una profesión cuyas competencias profesionales son la salud y el bienestar animal en un contexto muy amplio porque la salud como ves es una salud que no solo afecta a los animales sino puede afectar a través de los productos animales al humano por tanto nosotros estamos en la salud animal pero también la salud pública y al mismo tiempo la salud forma parte del bienestar animal y el bienestar animal va a formar parte también de la salud y el bienestar animal va a permitir que los productos ¿no? y facilitar que los productos derivados del consumo sean incluso mucho más sanos por tanto ahí hay una interacción de las competencias profesionales que fundamentalmente son y me repito la salud y el bienestar de los animales en un contexto muy amplio porque al fin y al cabo en la alimentación también entra la higiene y la inspección de otros alimentos por ejemplo yo siempre he dicho igual ustedes van a terminar viviendo de inspeccionar para la salida del consumo las lechugas ¿no? o sea que también entiendo que se intenta darles las pautas para que sean más racionales que pasionales porque puede ser que muchos de esos alumnos y alumnas tengan el deseo de que los animales siempre estén felices contentos y claro se tienen que enfrentar a casos que supongo que serán muy duros totalmente mira ya es una forma de explicarlo yo creo que el público en general lo entenderá mucho mejor así ¿no? sí hay que ellos van a ser profesionales sobre la base científica sobre la base científica evidentemente yo en un siglo XXI es salud y bienestar animal del siglo XXI nosotros que ya somos senior que somos más del siglo XX que del XXI pues estamos haciendo el esfuerzo también de adaptarnos porque realmente ellos son profesionales que hoy es un tipo de estudiante diferente es un tipo de persona que va a ir a la sociedad desde el punto de vista personal y desde el punto de vista profesional diferente nosotros lo que queremos es darle una base científica sobre todo para actuar científicamente y sobre todo también lo que has mencionado de racionalidad pues bueno si le ponemos el método científico va a actuar racionalmente pero evidentemente cada persona es cada persona todos tenemos nuestro corazoncito ¿no? yo muchas veces digo que vamos a ver no hay gente que quiera más y menos a los animales sobre todo desde nuestro punto de vista los veterinarios son todos unos pasionales de los animales ¿no? entonces ahí entramos dentro de lo que hoy la gente está hablando del concepto animalista ¿no? o sea el concepto igual de humanizar excesivamente a los animales pero en todo ese debate los veterinarios tienen un papel fundamental desde el punto de vista científico puesto porque nosotros entendemos claramente que los animales no lo tienen que venir a decir ahora ni ponerlo ahora que creo que ya está bien ponerlo en los documentos en los estatutos en lo que sea que son los animales son seres sintientes vamos a ver a nosotros a los veterinarios ni del siglo XX ni del siglo XIX nosotros sabemos que son sintientes pues nosotros los tocamos nosotros comunicamos con ellos de una u otra forma ¿no? la realidad es que ese es el camino que hoy los animales y unos de sus profesionales pues no somos no somos únicos pero así somos los profesionales competentes profesionalmente en la salud y el bienestar entendemos cómo va evolucionando esto y eso hay que irlo colocando también en las normas ¿no? para que quienes luego tengan que interpretar si se está haciendo bien si se está haciendo mal pues bueno como pueden ser los jueces como puede ser la policía como puede ser otros profesionales pues estemos encajados perfectamente en una pieza que no distorsione ¿no? y nosotros pues bueno tenemos que ser la pieza profesional competente en el ámbito de la salud y el bienestar animal y de ese corazón del que hablaba Antonio Fernández como veterinario ¿qué siente cuando ve un sifio varado en una playa? bueno pues la realidad es que en concreto con los cetáceos y esta también es una es una reflexión que tenemos que hacer ¿no? bueno pues la verdad es que como somos profesionales pues en este caso tenemos que que obviar sobre todo pues la parte más emocional lo que tenemos que intentar es resolver el problema y lo resolvemos con nuestras herramientas las herramientas que tenemos los veterinarios son herramientas diagnósticas herramientas terapéuticas y herramientas preventivas ¿no? en este caso me estás hablando de un animal que vara y si vara vivo pues lo que tenemos que evaluar si el animal que es lo que puede tener y de forma urgente si lo podemos devolver a su ámbito a su medio y que tenga probabilidades de supervivencia a veces claramente no los va a tener y evidentemente tenemos que optar pues bueno por el menor sufrimiento posible de estos animales y ahí están pues esas herramientas que tenemos pues bueno para que no siga sufriendo ¿no? pero también tenemos herramientas para devolverlo tratarlo curarlo y que vuelva a su medio con su gente ¿no? y que pueda seguir viviendo ¿no? entonces pero esto en el que ponemos un cifio podemos poner cualquier otro animal en este caso de fauna o esto es lo que están haciendo los veterinarios permanentemente y diariamente están intentando saber qué ocurre para tratar y curar o sea ese es y sobre todo si es algo que pueda prevenirse pues también hacerlo y volvemos al ejemplo del COVID nosotros ¿por qué? los veterinarios deben estar muy involucrados en todo este sistema integral de una salud porque al final nosotros conocemos bien las enfermedades sabemos diagnosticarla sabemos tratarla pero particularmente somos pioneros en prevenirlas con vacunas entonces creo que ese papel que igual pues ha estado pues un poco infrautilizado debería realmente ponerse también en valor sobre todo para el futuro porque este siglo XXI el COVID es un ejemplo que estamos sufriendo pero no dudes que crisis de tipo sanitario habrá y más con un desarrollo como el que tenemos y unos cambios que tú has mencionado claramente climáticos globales que evidentemente pues no sé cómo lo vamos a poder realmente mitigar si no hay decisiones globales que en mi opinión y en esto si soy más pesimista el mundo yo lo veo muy asimétrico ¿no? muy asimétrico y en este caso pues yendo al suelo y a las personas pues muy egoístas porque al final pues bueno el mundo también se ha desarrollado asimétricamente de todo lo que ha vivido de todo lo que ha visto de todas las charlas que ha dado ¿tiene alguna anécdota que recuerde con humor con no sé con simpatía por lo que pasó en ese momento después de tantos años? yo si soy más consciente cuando doy las charlas soy más consciente de quién he aprendido o de esa historia que se escribe con H ¿no? de recordar que bueno que lo que estoy enseñando pues bueno viene también de un aprendizaje personal pero también tiene unos referentes mayores o menores y bueno y ahí en estas cosas lo que siempre intento es recordar cuando termino pues aquellos que incluso o que ya no están o que tuviese una participación una referencia en el origen de bueno de todo mi de mi formación y sobre todo pues de de cómo pues desde un punto de partida yo he ido pues también madurando aprendiendo enseñando y aprendiendo de ellos y evidentemente ahora incluso tanto o más de los nuevos ese es un sistema que en nuestro instituto o en nuestro grupo de trabajo se denomina o yo lo denomino each one teach one todo el mundo tiene algo que enseñar todo el mundo tiene algo que aprender y each one teach one te resultará curioso pero es un procedimiento del baloncesto es un procedimiento del baloncesto y si lo miras en internet y bueno y nosotros lo aprendimos así yo lo fui aprendiendo también pues bueno cuando miré atrás y cuando he visto pues bueno pues sobre todo incluso equipos que en Estados Unidos evidentemente en equipos de formación se llaman each one teach one la realidad es que la filosofía viene del baloncesto donde realmente son equipos donde cada equipo está conformado por jugadores en los cuales todo el mundo tiene claro que lo que tenemos hay que ganar cada uno tiene claro cuál es su papel y cuál es su rol por tanto hay una distribución de funciones ¿no? y ahí está pues y en esa distribución de funciones está también pues bueno esa filosofía de que cada uno puede enseñar algo y cada uno puede aprender algo ¿no? por muchas estrellas que podamos tener en el equipo o sea como un juego en equipo ¿no? un juego grupal y no ser individualista ¿no? a lo mejor que siempre pensamos en las grandes estrellas de la NBA pero que esas estrellas si no tienen a esos cuatro jugadores alrededor no pueden ganar exactamente yo siempre he participado de la idea de equipo equipo yo creo que ahí es donde está e incluso cuando alguien pues es más visible como en este caso pues me toca a mí ¿no? ser un poco más visible de todo un grupo de un trabajo que está detrás incluso a veces hay gente que es mucho menos visible pero son fundamentales ¿no? y volvemos al principio de todo el mundo es importante e incluso te voy a añadir y nadie es imprescindible ¿vale? simplemente a veces parece que se va alguien y aquello se va a desmoronar y simplemente bueno pues ves que no pasa nada la realidad es esa y esos son distintos distintos parámetros que hay que incluir dentro de un grupo porque hoy uno solo realmente bueno podrá moverse a través de los medios y llegar a ser un influencer ¿no? que yo creo que en la ciencia pues yo no lo comparto en absoluto yo soy de los que pues en este sentido bueno pues me mantengo muy ciencia e talento silencioso equipo versus influencers bueno hablando también de dar a conocer este mundo marino y también pues la veterinaria y a todos sus estudiantes ¿qué papel puede jugar centros como el Museo Elder en esa difusión y también en el conocimiento por ejemplo de los cetáceos? a mí me parece un instrumento crítico porque es como los periodistas ¿no? o sea yo creo que los periodistas y los periodistas científicos o sea a mí me parece que a nivel individual profesional son y ahí sí ahí se apoyan mucho a los influencers ¿no? siempre y cuando utilicen adecuadamente la traducción de la ciencia no sólo para una noticia de 15 palabras que también ¿eh? que también si realmente ese mensaje llega con la claridad que 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 marca el resultado científico de 20 años de investigación me parece que que tanto los periodistas el periodismo y como particularmente luego instituciones o organismos como el museo son trascendentales para traducir la ciencia hacer llegar la ciencia traducida a la sociedad además a todos los niveles de la sociedad a todos los niveles culturales de la sociedad creo que bueno que el museo Helder es un elemento esencial esencial incluso pues yo diría crítico si en un momento dado hubiese que priorizar determinados instrumentos dentro del sistema desde la fabricación del conocimiento hasta la difusión del conocimiento hay un elemento esencial en el sistema incluso en el sistema de Imas de Magí y que siempre ha estado ahí bueno pues un poco en segunda tercera fila que es la difusión de la ciencia la difusión de la Imas de Magí y creo que estos instrumentos como el museo son críticos y esenciales para ahora para el futuro y en algo tan esencial o al menos tan particularmente sensible para mí como es la historia ¿no? la historia el tener la historia organizada ¿no? porque a veces vuelvo al principio estamos reinventando la historia o reinventando pues a veces las referencias ¿no? yo creo que se merecen un respeto en la historia y estar en la historia y creo que el museo pues también cumple esa función bueno dos preguntas para acabar ¿anima a quien está escuchando este podcast a ser veterinario ser veterinaria que entre en este mundo en el que ha estado tantos años Antonio Fernández? yo creo que la veterinaria es tan vocacional ¿no? vocacional y tan pasional que intentar convencerlos a veces de las dificultades de la inserción profesional pues bueno pues le da igual yo creo que cuando se lo explican le da igual o sea ellos quieren ser eso y yo he visto estudiantes que con una nota absoluta que podían entrar en medicina donde van a tener trabajo seguro pues no han querido que han querido ser veterinarios y punto y quieren ser veterinarios entonces a mí me parece que bueno lo único que podemos es bueno comentarles las dificultades que hay porque todo el mundo la sabe el ámbito de la salud y el bienestar de los pequeños animales pues es un ámbito que está muy copado la parte de las clínicas etcétera pero veterinaria lo que sí es verdad que tiene un marco dada la formación que se les da un marco amplísimo ¿no? amplísimo ya hablamos de todo el tema de las tecnologías alimentarias la seguridad alimentaria hoy el bienestar animal tiene un campo importante la parte de investigación en los distintos aspectos la parte de la industrialización la parte de la producción animal la parte de la higiene inspección alimentaria o sea yo bueno estaría aquí comentándote muchos aspectos que hoy por hoy incluso el veterinario incluso con especificidades hasta yo me gusta decir el veterinario marino ¿no? porque al fin y al cabo creo que la facultad veterinaria de la Universidad de Las Palmas se caracteriza en una pequeña parte pero es una parte importante en la acreditación europea que hemos recibido en el ámbito marino ¿no? o sea en realidad yo creo que los chicos y las chicas por decirlo así del siglo XXI son gente que igual no tienen el formato que teníamos nosotros ¿no? de estudiar acabar la carrera y ponerse a trabajar o no sé yo creo que ellos tienen otro otro formato además que yo les admiro ¿no? porque están en un mundo mucho más complicado igual con menos posibilidades pero con muchas posibilidades porque al fin y al cabo el mundo hoy no es como en el que yo empecé a estudiar ¿no? que tenías que pedir un permiso para cruzar los Pirineos ¿no? y te lo daban en un mes si te lo daban ¿no? entonces hay muchas cosas que en aquel momento eran de una forma ahora son de otra pero esto es un mundo y evidentemente un siglo fascinante ¿no? y para los veterinarios yo creo que veterinaria es una de las profesiones del siglo XXI claramente pues para acabar la última pregunta que le formulo a Antonio Fernández como veterinario catedrático de veterinaria de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y también director del Instituto de Sanidad Animal y Seguridad Alimentaria de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y como decíamos al principio reconocido experto mundial en la salud de los cetáceos ¿cuál es su cetáceo favorito? particularmente creo que no tengo no tengo ninguno yo creo que cualquiera evidentemente todos los que están vivos son favoritos pero también es verdad que muchas especies yo soy patólogo y bueno y he estado y siempre digo lo mismo ¿no? yo creo que he estado investigando en patología desde los cerdos desde las cabras desde las aves que hice mi tesis doctoral en ave en patología de ave desde en Alemania pues en vacuno e incluso hacíamos algún que otro elefante a mí lo que me fascina es el reto el reto de poder abordar en mi profesión y en mi especialidad ¿no? cualquier especie ¿no? porque es tan fascinante el poder abordar desde el punto de vista de intentar contestar el de qué problema tiene y particularmente de qué ha muerto porque al final como es mi especialidad de patólogo veterinario y forense me queda un un marco que yo creo que es la patología de los invertebrados y espero que bueno que igual si la vida me da salud y me respeta creo que es algo que me gustaría también abordar ¿no? eso de siempre se lo digo a mis estudiantes los veterinarios van desde lo invertebrado una cucaracha hasta la ballena azul ¿no? por tanto ese marco lo tenemos entero a mí me queda un poco el primero pero creo que igual me da tiempo seguro que sí seguro que sí Antonio Fernández gracias por haber estado en este podcast del Museo Elder y gracias también por abrir todo ese conocimiento a quien está escuchando este formato muchísimas gracias a ustedes ¿no? que al fin y al cabo creo que son la parte esa parte importante de que la gente entienda la importancia de los veterinarios la importancia de los grados la importancia de una universidad la importancia de apoyar tanto la educación y en este caso la ciencia ¿no? al fin y al cabo si la gente no lo entiende difícilmente lo tendremos efectivamente gracias mucha suerte hasta luego bueno y esto termina espero que hayas disfrutado espero que te hayas sentido acompañado o acompañada con este ratito que hemos mantenido de conversación con este podcast del Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología y tan solo me queda recordarte como siempre que si quieres saber un poquito más del Museo Elder puedes encontrarles en museoelder.org que por cierto tienen una pestaña donde puedes encontrar estos podcasts que se llama Elder Podcast y ahí podrás encontrar todo el contenido que se te ofrece a través de World Media en el Museo Elder lo dicho simplemente recordarte que para mí es fundamental que nos sigas en World Media Spain que es como estamos en las redes sociales en todas Instagram Twitter etc etc y que te espero en un siguiente capítulo soy José Luis Martín te deseo lo mejor y te deseo que tu podcast te acompañe como siempre cuídate mucho un saludo